Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Tras el hecho donde asesinaron a tres personas en una cancha de fútbol en Santa Ana del Conde, el alcalde Héctor López Santillana expresó su preocupación por el incremento en la movilidad de armas de alto calibre en la ciudad. En entrevista, el alcalde enfatizó el uso de armas restringidas y contrabando en las fronteras municipales, que son utilizadas en varios de los casos de homicidio que se han presentado en los últimos hechos. El suceso se registró la tarde de ayer lunes durante un partido de fútbol en Santa Ana del Conde contra Zona Piel, en una cancha dentro de la comunidad Bajío de Bolas Blancas, cuando sujetos dispararon y dejaron a tres hombres fallecidos y un lesionado. Poco después del mediodía, se comenzó a aplicar la primera dosis de la vacuna anticovid al grupo de personas entre 18 y 29 años en los municipios de Guanajuato Capital y Silao. En la capital del estado, un total de 41.890 vacunas de la marca AstraZeneca serán las que se apliquen en dos sedes, en la Secretaría del Bienestar y en el Auditorio La Colmena en La Hierbabuena. En Silao la aplicación se está realizando en el Polideportivo Eucaliptos, así como en las instalaciones de la antigua Expofería y en Puerto Interior. Desde que arrancó el modelo de patrullaje estratégico en la ciudad de León, en un periodo de 28 meses, se han registrado los asesinatos dolosos de 181 mujeres. Dicha cifra corresponde a los registros del 1 de marzo de 2019 al 30 de junio del presente año, de acuerdo con un informe de los reportes del Sistema de Partes Informativos de la Policía Municipal. En estos dos años y cuatro meses registrados en el reporte de las autoridades, se han cometido 1.712 homicidios dolosos en este municipio. Continúa pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no te olvides de visitarnos en zonafranca.mx. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.